¡Suscríbete al canal! Y luego también me dieron esta placa que aún no debo... Que bueno, de momento no la puedo poner en ningún sitio porque si la pongo lejos no se ve. Pero mira, esto lo tiene el Rodic también. Está chulo, pero claro, es que si la pongo en los estantes de atrás no se ve. Entonces lo tengo que tener aquí al lado. Darkrai mola.